Nueva York estaba hoy llena de papás noeles para celebrar Santa Con, un festival callejero muy popular en el que miles de personas vestidas con disfraces y elementos relacionados con la Navidad sacan su espíritu festivo de paseo por la ciudad. Este evento es famoso porque sus participantes intentan visitar tantos bares como puedan resistir en un solo día. La ciudad fue testigo del desfile de los miles de papá noeles que desde las 10 de la mañana empezaron esta celebración temprana de la Navidad en una ruta definida en la que se bebe mucho alcohol y se disfruta del espíritu navideño de una forma distinta. Durante el Santa Con se producen muchos excesos e incidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas que se agravan por la multitudinaria participación de más de 14.000 personas este año, según la organización. Las autoridades han hecho llamados repetidos a los propietarios de bares y a los participantes del festival para que mantengan el orden sin renunciar a la diversión.